Escucha, marico, este... Marico, Yandri, le da el WhatsApp, marico. Vamos con los dos visitantes hoy, así que... Le da el WhatsApp. Ya, que lo tengo cargando en teléfono. Mira, Led, bro. Ah, pero es que... Yo se me he ido para acá, que vas a tener... A la verga, martito, ¿qué te pasa? Pero ya va, yo no... Marico, ya va, yo no puteo, marico. No, 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 ya va, yo no agro el partido. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Yo no agro el partido y me gusta decir, coño, huella, mala... ¡Qué viejo hay! Ya va, escuchen, déjeme la oportunidad de defenderme. Ya va, ya, ya va. No, 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 porque ya dijiste lo que ibas a decir. Ya dijiste lo que ibas a decir. Pero no, no ha terminado, déjame la burada. Oye, martes, 6 de abril. Seriedad, seriedad. Yo quiero que te caes en la jeta. Escucha. Seriedad, marico. O sea, yo no puteo, marico. Yo agro el partido, sí, es verdad. Lo he hecho desde el día uno. Lo he hecho desde el día uno. Y no, pero no puteo, marico. Si tal digo, coño, marico, tal pase para tal lado, tal pase para tal lado. Pero no puteo. Pero no puteo, marico. Ahora di tú, Yandri. Que seguro va a ser una incongruencia. Seguro va a ser una incongruencia. Primero quiero que te caiga la jeta. Ok, ya me la callé, ahora di. Segundo. Segundo leer WhatsApp, marico, leer WhatsApp, Yandri. Ya lo leí, ya te respondí. Merdito. Ah, bueno, es que no tengo notificaciones. Ya, 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 ya. Este, marico, Javier putea, pero putea, este, ¿cómo decirlo? Es soft. O sea, él putea así, normalito. Él te dice, coño, marico, o sea, ese espacio no era ahí. Pero dale, dale, tranquilo, no pasa nada. Exacto, eso yo no, 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 eso es putear. Lo que pasa es que después lo disfrazáis con el tranquilo, marico, no pasa nada. Pero ya va, marico, yo no soy eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Soto, no, no. Soto, no, no. Bueno, Javier, yo creo que te caiga la jeta. Escuche, Soto, Bernola, Yandri, Guille, el primero, a ver si Will, Matías, y déjame ver quién está de extremo, pues. No, no, le tuve a jugar el otro. Dale, te voy a jugar el primero, entonces. ¿Qué hago, me monto? Mira, mira, led, mira, led, bro. Ajá, va a tener que jugar Ricky y Yandri, marico, rápido, güey, porque no tenemos más en extremo, el juego es ya. Voy, voy. ¿Será que la estáis cagando, marico? Ricky, dale, marico, dale. Que ya tenemos que mandar. ¿Cómo estáis, internet, Bernola? Bueno, bien. Y vos, Ricky? Papi, escúchame. Este, dale, marico, igual que siempre, igual que siempre. Vamos a hacerle casi tres punticos. Muchacho, yo sé que usted... Ey, led. Ey, mucho yo sé que todos aquí, juegues. Ey, Javier, tienes la carta de BP. Ya lo voy a cambiar, ya lo voy a cambiar, ya lo voy a cambiar. Me estáis diciendo, no puedo esperar, te tengo que enviar ya, maldito, cálmate. ¿Qué fue, papi? ¿Cómo estáis? Will. Vamos, me recuevo. Mira, pendiente, Matías, que van a enviar, pendiente. Matías, pendiente. Ey, Will. Will. Matías, Matías, los tiros de esquina, acomódalo. Will. Yandri está hablando. Matías está aquí, marico. Sí, 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 está. Es Will. Will, vas a yandri. Vas a yandri. Qué va, marico, ¿cómo estáis? ¿Está bien? Adria, está mariqueado. Ah, bueno. Qué, mardito. Buueno. Ey, dale, muchacho, vamos. Dale, 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 dale. ¿Están grabando, marico? Sí. Ey, verdad, ¿quién está transmitiendo? Matías, Matías. Bien. Ey, muchacho, yo sé que ustedes juegan más pro que yo ahí y todo, pero... Vamos, maravilloso. Dale, afil, papi, ya. Vamos, besamos al juego. Vamos, papi, vamos, vamos. Pero, ¿por qué no le peguen? Dale peguen. Qué, mardito. Estamos bien, eh. Eh, sí. O son sáticos. O son poquitos. Dale, dale, güey, 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 güey. Dale, presionamos, presionamos. Oigan, no se van a salir, marico, dale. Tienen el lateral bot, marico. Me arreche. Oigan, vamos, vamos. ¿Dónde es Javier? Dale activo que se hagan tocar la marica Buena guilla Ahí estaba ahí marico, buena guilla Bien verno Buena guana guana Buena guana guana Buena Rich Ve que el que esta de mi lado es... es bot ¿Vale Richi? Si Bueno a ver no ¿Otra? ¿Otra? Ah Bien duerno Bueno yo voy un poco pesado ustedes Yo tengo 82 SP Voy con el 5 Hay un calvo aquí que no pinta nada conmigo Este Bien Bien led marico Bien led No 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 Vamos 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 papi Bien Mati Dale dale Falta Marico eres buena guau A ver si que vas a hacer Mati A ver si que vas a hacer Mati Ahí esta ahí está ahí está Falta falta Ay Dale marico dale 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 Richi? Uy Que bueno Que bueno Ahí esta ahí está la raya Bien Mati marico La banda Bien La banda Que buena Que buena Un rique de primer home Pilos con los palos Bien solto 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 La banda Tu te das completo Guila si quiera Lo estoy ganando siempre al espalda, Marija Y la huevo No, no, fue un robote, Marija No, 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 no te la dio, Marija Vale, no pasa nada, vamos, vamos Es la primera vez que nos llega Malo Trata de meterte ahí pa'l segundo, Ricky, ¿oíste? Cuando la tengas ahí Javier, quédate un pelo más atrás, Marija Lo ahora voy a atacar Qué molla es, de leche Calma, marico, el viento me partieron la vida ahí Mato a los Ricky Mato a los Ricky Calma, te pate, vamos, buena buena Ay, mala mía, marica Más rápido, me muero Déjame la mía, 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 déjame la mía Explaus� Vamo, marica Vamo, papi vamo, que está ganable, evamo Vamo . . . . . , . . Pero juega tranquilo marico, no pasa nada, vamos Vamos marico, dale papi, dale, vamos, no solta más rápido el balón y listo marico, guardalo Uno que llevo, que el balón, uno que llevo, que el balón Abrite, abrite, led Andrey, uh Si, lo voy a sacar, led Quédate tú, cítico Bien, papi Corre, ya va Corre, mate No, salió un, salió un, salió un, salió un, acuérdate que soy serio No, joder, no me lee a mí, marico Espera, espera, pase Qué bueno, marico Bien, soto Abrete, Yandre, abrete, Yandre Es otro, marico Uy, Ricky No, era para Ricky Dale, seguimos, 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 dale Se la da el corto, se la da el corto Ahora recibe la Ricky, se la tiraba, matí, matí y la saqué Rich Voy, 1, 2, 3 Chit, estaba marcado, marico No sale Quedamos No sale Ahora no le No, ahí está Ahí está Bien, Richie Que bueno, marico Bien, bien Estamos con dos palos Un, dos, tres Acción Ahí voy, Dama Vamos, marico Vamos Vamos, marico Ahora viene el otro, marico Ahora viene el otro Adicar a mi madre A ti, madre Willy, Richie, marico Estoy mirando muchas vueltas Y a veces pierden el paso, marico Vamos Que me hagan clamas, marico Para que Guijay le tenga libertad, vamos Bien, Javier, bien, Javier Bien, Soto Estamos patinando Dale, que lo agarramos Dale, que lo agarramos Estamos, güey Bien, Luz Ahí está Dale, marico Salgo, salgo, salgo Eso, eso Eso, papá Bueno, güey Está bueno, ya Bueno, arreca, papá Ahí está, ahí está Marga, mara, yo Dale, dale, dale Vamos, vamos Vamos Ahí está, ahí está Ahí está ¡Vamos, marico! ¡Vamos! Bien, güey, buena, marico Bien, Jandri Bien, Matías Bien, tú, marico Bien, Soto, marico Bueno, muchacho Ey, ya, por favor No subas más, marico Ya, ya Vamos a aguantar estos días Que este juego está súper asqueroso Vale Yo me he ancla, marico Estoy he anclado ¡Ah! Marico Ahí está Ahí está, ahí está Baje un poquito los extremos También Dale, Guille Atrás Bien No hay necesidad de ir Tanto Para arriba Eo Atrás Eso Vamos, güey, vamos, vamos, marico No En the wheel En the wheel En the wheel Ya están arriba, no, marico Vente Rápido, rápido, rápido Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Bien Sin pena Está fin Bien Sí Aguantalo, chico Aguantalo, chico Aguantalo, aguantalo Inteligente, marico, arriba Inteligente, por favor Voy a quemarlo, voy a quemarlo Voy a quemarlo, voy a quemarlo Ya, ya, ya Corre, Jandri Corre, Jandri Corre, que te ves bot, marico ¿Está, ahí está? Me cierro Ya déjenos ellos Déjenos ellos Llego 90, defendemos esta Mátalo, Matías, listo No sube ahí, no sube ahí, Richo No, no hay Crack ¿Está habilitado? A la verga Es penal Se acabó Vamos, marico Qué buen resultado, marico Qué buen resultado Marico, le podéis preguntar De dónde mandaros, güey O sea, yo estaba jugando un chetín Yo estaba jugando 60, güey 60 Mira, este Graba la vaina, Matías, por favor No, yo creo que Matías No está hablando tampoco, ¿eh? No Ay, crack, Jandri Con esa definición, ¿oíste? No voy a decir lo que siempre digo ¿Qué? Lo que siempre digo, ¿qué? ¿Me escuchan? No, no Ahora sí, ahora sí Graba la... Marico, güey Alguien estuvo todo el juego hablando solo Sí, 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 la grabé Sí, a mí sí Yo, yo estoy Yo la grabé, marico Yo la he escuchado Marico, y mi volea la sacó el bot, güey No te creo Marico, mal a mí ahí, Jandri No te la di Pase de güey Marico, en la última Pero bueno Espera, es que era mi jugador Rela, rela, rela Me diste el gol Que fue lo importante Está ahí, claro Marico, ganóle ese gol ¿Qué pasó, papi? Dale, dale, tranquilo ¿Qué ha pasado, eh? Que, o sea Tú dices que es un rebote Pero, o sea Ya después que estoy viendo la vaina Yo pensé que me lo habías pasado, Maric No, o sea, marico Oye, partí ese arco, güey No, no, no Maricón En el gol que no hicieron ayer En el gol que no No, marico Eso fue un rebote, güey Mi jugador no No tuve control nunca Maldito Bernal, marico Que le chubo Papi, le gané En el KB está ese portero Como cuatro defensas No, joder Y nos entramos en desesperación, ¿sabes? Que eso fue bueno Que eso nos pasa bastante Todos Ah, vamos, Manu, marico Un poquito de respeto también, marico Está viendo que se ríen nada más los mongólicos, ¿no? Brother, si te vuelvo a hacer eso Marico, tiene que putear Cuando hay que ganar Madrid, marico Tiene que putear, güey Ojo, le relojó a dos papeles, bro Ojo, le relojó a dos papeles, bro Ojo, ojo, le relojó a dos papeles, bro Ya, vamos, vamos Marico, el Madrid y el Barça se los pudo meter por el culo los dos Vamos La van a sacar, pero del estudio Si vamos al Chelsea Por lo menos estamos en el Champions Pero bueno Esa otra historia ¿A qué hora es el otro? ¿Las 10? No, manu, ya, ya Ya a Minton Me provoca decirle de todo ese mamagüeo Y que no hay que I can't Get a sign now Mamagüe, no, el huevo mío Ahora, maldito La mandó desde Disney Francia, marico Es más, yo nunca escribo esto Pero le voy a mandar GG, bro Le voy a mandar GG, bro Toma Disney Francia, viste, marico Iba a jugar un 80 de ping, marico Eso mandaron seguro de Texas O alguna verga así Para que ustedes vayan lento, marico Pero yo iba Yo iba a 50, marico Yo iba a 60 Y yo siempre voy a 30 28 De Suriname Seguro va a ver No le iba a 3, marico Escucha, este, vale Pues, oiga, este Ya no, eso también no respondiera o no ¿Cómo se llama? Este, marico, juega Bernola y... Y Soto Y juega Yandri y Guille Mano, juega ese Y 20 Y Edgar tampoco está Así que juega Ricky Yo va Y yo, marico Juega tranquilo Sabe, estás ahí tocando como de primera Marico, si tienes que dribla dribla Si tienes que pasar Pasa Marico, yo sé Es que tenía 100 Es que tenía 100.000 de ping Yo sé, yo sé Pero te estoy diciendo Si yo iba a 60 de ping Tú tienes que estar el doble Pues, pero Pero lo que estoy diciendo Pues juega tranquilo Que no, yo no Como dice esta Como dice esta gente Marico, Javier Bueno, yo creo que te cae la gente Bueno, yo creo que te cae la gente Marico Jajaja Jajaja ¿Qué es, Led? ¿El? ¿L? ¿No te tuve? Te está comiendo Mira ¿El? Mira, Led, bro ¿Y qué oye, Siri? ¿Cómo que en español? Hey, Siri ¿Cuál bien? Bien que me mames la verga uh-huh no y que no es muy bueno aunque uno termine con una jeva y algo si un brother sabe que siguen sintiendo algo por una chama porque el man no le va a intentar descansen gente se destiere manu haciendo el gesto de llamar tono de piel claro mira led mira led bro tu madre no me gusta no me gusta sino que hay algo que no me gusta soto de esa chama marica de esa coña oye ay dios mi ay por este niño rata que maldita madre que se me abre hijo de perra hijo de perra hijo de perra que hombre yo pelado el valente de la pelo del clan el malpareo gosito ese a tu maldita madre le vayas a caper marico esta gente del sport si es rara y que faltan cuatro minutos cuál es el apuro no huevo nada marico me sacan me rompen los huevos contra que vamos a contra el sport mhm quien es ese con quinta y cuadrando con alban no no alban ya te he retirado esas cosas marico estoy cuadrando con mauro mhm mhm decíle a Mauro que su madre es una maldita puta de mierda y ya andrea esta cariñoso no marico porque son unos payaso marico como que cuál es el apuro mrdito te estoy diciendo que estoy listo mhm marico ooooh a mi no me gustan las coñas así de mentira marico o sea que son así y que están súper súper buenas marico coño pero te decía algo cuando estoy yo con una excepción a mi tampoco pero si si marico si le llamamos ese culo sudado esta es la colombiana la paisa si claro que si esa coña es así mario ah maldición pero que culete tiene marija dios que madre culo marija que madre culo marija esa coña si verga de culote rolo ey papi rolo de cagalera carga viste retira lo dicho rolo de cagalera maldición no no le vuelo a los peos casi maldición 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 Marico, ¿sabes quién me gusta a mí? Rachel DeMira Rachel DeMira ¿No la de tu KTB? La que era de tu KTB, ¿no? Sí, Marico, esa es linda, Marico Es una gringuita y toda cuchi, Marico Nicole, ¿qué? Lleva Luna, la foto esa que subió, Andri, la última ¿Cuál, Marico? La lengüita así, toda zorra Pobre, bolsita de hielo no tiene nada, pero me provoca violármela La propia bolsa de hielo, Marico Sí, Marico, maldición Marico, a mí me vuelve, pero mierda, Marico Sé que tiene que me excita demasiado Mucho queso me da esa coña, Marico Y María Pedraza Maldita sea, Marico La insambuleta es muy flaca Maldita sea, Marico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, no, ya no me gustó, marico. Ya no me gustó, ya no me gustó. Sí, marico, está demasiado mentira esa coña, marico. Demasiado mentira. Mira el abdomen, marico. Buah. ¿Por qué la mujer que es tan buena tiene que subir? Nah, huevona de culo, marico. Marico, la que sale como en... ¿Y esta gente por qué no manda, pues? Ah, huevona, marico. Papi, que le dé dos minutos, marico. Ahora sí que le dé dos minutos. Sí, ahora sí. Ahora sí, hijo de puta. Y lo hago porque es el esforo, marico. Porque si no le digo al maldito ese... No, 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 no. Mira, Matías, van a mandar. Dale. Quiero que sea chivirica, putona. Tengo un chapón. No quiere nadie. Dice que no tiene calle. No le gusta dar detalles. Bueno, gente, no, vamos a 4-3-3 igual que nosotros, viste. Fuego con fuego. Oh, wow. No me den el huevo. Es así, marico. Se pone mala con alcohol. Hey, Will, ¿estáis aquí? Sí, ¿por qué? No. Con un dedo no se tapa el sol. Ah, eras Mati, perdón. Pensaba que era el que me había hablado. Pero yo te respondía así, odioso, Mati. Perdón. Dale, papi. De juego. Vamos a estos tres. Ay, verga, Marico. Devoran, devoran, devoran. Vamos, vamos. Te roban, te roban. Jonah, ¿todas ahí, Jonah? Que tú nunca has estado. Uy. Efe, marico. Te estoy fumando un colito, papi. No, pues aquí está. Sí, aquí está. ¿Tú lo tiras? Mira. Y diga. Mira, ahí está peco, ¿verdad? Un 7-3. Paso, Gonza. Eh, Mati. Dime. ¿Te puedes fijar si tengo el MP o el lateral? No, creo que es lateral. Tiene 89. Sí, sí, lateral, lateral. Sí, lateral. Si tiene un chatiro es lateral. Adiós. Me vas a ver. Whitefield. Marico, esta gente tira... Le gusta tirar los pases de uno triángulo atrás. A lo central. Que bueno, Ricky. Valeo, 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 Guille. Oye, Guille. Valeo, Mati, ya estabas ahí mal la mía, marico. Dale. ahí está ahí está ahí está ahí está ay marico salió marico buena vamos dale dale vale ay ay mate va y yo no voy a fundir el circo marico me choqué yo no voy a fundir el circo el circo el circo tenía alta infinición en rojo bueno esa derga yo no marico bueno bien marico bien que golazo marico que golazo que golazo buena marico sea el ricky que me gusta sea el ricky que me gusta y lo celebra ahí está bien que golazo vale al único que le perdono que tenga que ante de marico bien vamos y a mí no no ahí está ahí ya lo canto talanto 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 si la pasabas antes Mati ya no estaba puede ser pero ya cuando dale sécate Mati sécate Mati vaya me fui mucho para atrás mal tira cera pila el segundo marico yo lo tengo yo lo tengo esa es papi dale dale que leche que leche y este fielano bien marico con 6 yo tuvimos agarrado como 20 minutos marico ahí tienes a Javier en el medio marico bueno me llamo bueno me llamo está bien está bien está bien está bien chapa para que estés claro ay marico me llamo me llamo me llamo ¿medio? re bono la pasada marico Richard marico trata ahí tú para adelante ¿te acuerdas? y yo me quedo ahí ya está buen paso marico no queda no queda no queda no queda ahí ya ve tú la raya como la llevo marico no veo marico bien Javier no él la tiró muy duro Will Will me tenéis me tenéis vamos Will papi vamos tranquilo es muy leído Will te hacía siempre lo mismo bien Rich buena Rich buena Rich marico puta por no dale agarra a Peiko a Peiko lo agarre lo agarre ahí está ahhh pego uno tiene que estar ahí güey dale ay salió ahí bien vernos valía huevo la raya dale tuya vale vale ay ay marico ay marico estaba leído super leído marico de tan marico ay marico me ha habido marico vale marico voy abajo chiquito marico muy buena papi te puedo hacer la ultima termina como aquí huy Para atrás, Mada. ¿Se queda? No, no. Ay, me lio. Ay, nos sacamos ahí para que hagamos una jugada. Tira la pala. Tira la pala. Arraya. Arraya. ¿Lo matamos? No, no. Puta madre, Marico. Marico, el licuadro, huevón. Pa' barreme, Marico. Los centrales ellos son muy, muy inseguros, Marico. Esos son los que hay que presionar. No jodas, Marico. Lo que tienen son dos tremendos cojones. Hay un camión de carne, Marico. Marico, le di cuadro, huevón. Marico. No te imaginé que tú hubieras quedado y que la botaras, Marico. Marico, le haces el día a ya saben quién. Luchy, ¿cómo aplico ahí, Marico? No, ve que ese no es, este no es dos canaditas. ¿Cómo aplico ahí en otra voz? No sé, Marico. No sé, Marico, servir. Quiero trabajar yo. Pero eso sí, que no me vayan a tirar una gorda de 300 libros porque va. Me tiró una semana. Me tiró una semana pero una nave. Me tiró una semana pero una nave. Es que estos tipos en el segundo tiempo siempre salen presionando. No, no, no. ¿Lo viste? Uy, ya no, ya no. Nos fuimos Guille y yo. Bien, Guille, Marico. Tenía dos pasos. Vamos, papi, vamos, tranquilo. Ahí está, ahí está. Dale tú a la red, dale. Ahí está, Marico. Bien, Jona. Bien, Jona. Bien, Jonas. Vamos, vamos, presión, Marico, vamos, presión. Me ganó, me ganó, me ganó, me ganó. Me ganó, me ganó. Me cago, me cago, me cago. Resalieron presionar. Vamos a partirlo, partirlo en medio, medio. Sí, Jona. Voy, Guille. Buena, papi. Ahora, ahora. ¡Ah! No podemos perder pelotas así, Marico. Bien, Marico. Qué buena. Qué buen bolazo, Marico. Qué buenísimo, Marico. A ver... Ahí está. Ay, qué leche. Vamos, Marico. Vale, 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 lo tienes. Vamos, papi, vamos, vamos. Vamos. Phil. La mandé, mano. Hola, ¿me? Riquelac. ¿Me vio? I la más. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale. Vamos. 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 Vamos, vamos. y no, no, no buena papi no, 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 le vamos presión, 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 presión no retrasamos, marco, ya, ya no retrasamos ya no retrasamos vamos, vamos 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 Bien, vamos Bien, ya anda Tranquilo, tranquilo Ah, pinga Para otro Bien, buenísimo Ah, rico, ya lo había dado Se fue Que buena Vale, vale Vamos a ver Lo alcanzamos No Si Me queda Vamos marica, hay que hacer un gol más, vamos Vamos a hacer un gol más Y otra, Ricky Buen intento, Rich No, no, no Bueno, bueno Vamos, vamos Vamos perdiendo demasida pelota Bien 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 Que golajazo Marico no jodas mamar weon Para que despues venga no es que ustedes meten goles de leche Mardito Que buena Mati Marico Buena Mati Buena Que es Mati Marico Que es esto A ver que te ocurre Mati y traen No Marico no pasa nada No vamos a encerro dale no vamos a encerro Marico Voy arriba A la puta madre Dásela 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 Estoy abierto Bien Buena papi Estoy de aqui Bien Pasa Richi Vamos salimos tranquilo Buena salida papi Hola mira Richi ya cambiamos Vamos Vamos Dale dale Ahí está ahí está ahí está Se equivoca se equivoca se equivoca se equivoca se equivoca Mardito no vamos Bien bien Mati bien Bien Mati Marico Vamos 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 Puta madre Que sienta la maleta presión Marico dale que sienta la maleta presión dale Vamos Bien Verno Tu no llega Richi Bien 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 Ahí está ahí Ay Marico lo pongo Marico Bueno bueno Brazo Tico Ahí está Pues a ver que jugamos Todos dice Marico Vamos vamos Ahí está ahí está ahí está dale Presiona 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 Vamos 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 Eso es eso es eso es Vamos 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 A fondo Ricky Vamos No te vayas Richi no te vayas estoy detrás Atrás? Corner corner Javier Dale Voy con la mía Ahí 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 te voy a quedar Te voy a quedar Pues te vayas solo Vayas solo strategies Ahí está Buena öyle soto marico Perdona manos acuerdate de una que sweat outside finishing ¿eviste? Para la tercera Marico yo no acuerden haber salido el circo La llegó erreicht Hola ya Te mWan a hacer Te mWan a hacer Esta es Mía No vamos a 0. No vamos a 0. No tengo dos días jugando en Porto. Se acabó papá. Se acabó, se acabó, se acabó. Sáquenme un poquito, saquenme un poquito. Ya ya ya. Ya ya ya, Marico. Marico, GG, bueno, bueno, bueno. ¿Son ahí sulticos en la pantalla no? Las estadísticas metidas, estadísticas y tenemos media hora antes que empiece EFA. Yo voy a comer Marico, que ahí yo vengo. Uy, uy, está pidiendo mi torso, marico Sí, me está pidiendo No pueden querer jugar un 4-3-3